También es importante dedicar nuestra información en lo que respecta a la salud, principalmente la salud mental. Por eso hoy vamos a dialogar junto al psicólogo Rodolfo Rojas. Él es el director del consultorio psicológico de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Él nos acompaña hoy en nuestros estudios, Sabra, desde la Universidad Católica. ¿Cómo está, psicólogo? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Importante hablar de la salud mental porque se ha puesto tan de moda, por así decirlo, ¿no? Y principalmente a raíz de la pandemia. ¿Por qué es importante ir a un consultorio psicológico? Bueno, básicamente suelo mencionar yo que problemas, incluso psicológicos, digo incluso porque también hay médicos, bueno, y de otro tipo sociales, que sea. Problemas tenemos todos, digamos, ¿no? Pero justamente es en el momento en el que consideramos o nos cansamos prácticamente de algún síntoma, en el que les digo, se les puede dar un tratamiento distinto en el cual podemos salir de ese sufrimiento, digamos, ¿no? Suelo mencionar yo en clases, acá en el consultorio también cuando tenemos reuniones de trabajo, en relación a que lo que podemos es ayudar al paciente justamente a que salga de esa problemática mucho antes, digamos, ¿no? O que incluso de manera, haciéndolo solo, en ciertas circunstancias no va a poder salir, digamos, ¿no? Aún cuando uno quiere cambiar, que es necesaria la voluntad, pero eso es un error bastante común, digamos, pensar que la voluntad es la que puede todo en la parte psíquica, digamos. Incluso aceptar, doctor, que tenemos quizás algún problema que requiere ir a una consulta con un psicólogo. Sí, toca un tema tremendamente importante. Y de ahí justamente la importancia, digamos, de la familia, los amigos, las personas cercanas, ¿no? No solamente con el consejo que obviamente, digamos, no, mira, ve por qué, sino justamente cuando una persona está en ese momento de caída un poco, ¿no? Decir, mira, ¿por qué no buscar ayuda, no? Ya has intentado, has liderado con este problema. Escuchar también, ¿no? Que eso también es de gran ayuda de parte de las amistades familiares. Pero también después de escuchar, decir, mira, ¿por qué no buscas otra alternativa, digamos, no? Un tratamiento distinto a esto que has venido haciendo, has intentado esto, esto, esto. Tal vez esto de acá te pudiera ayudar, digamos, ¿no? Sí, psicólogo, usted mencionó la palabra síntomas. ¿Qué tipo de sintomatología o quizás reacciones en nuestro actuar o quizás en nuestra forma como socializamos en nuestro trabajo o con nuestras familias? ¿Debemos tenerlas como alerta de que es momento de ir urgentemente a un psicólogo? A mí me llaman siempre o me preocupan más la atención, sobre todo, aquellos que son síntomas como menos expresivos, ¿sí? Con una persona, por ejemplo, ante una problemática, ante un duelo, digamos, no expresa su dolor, ¿no? Que es lo normal y lo establecido, es lo más sano, inclusive, digámoslo así. Cuando esto no se presenta, digamos, sino que hay solamente una interiorización, un guardarse las cosas, digamos, es lo más preocupante, digamos, ¿no? En las aulas escolares a veces te llama la atención el que es inquieto, el que hace bulla, ¿sí? O es retraído, quizás. Y justamente el retraído muchas veces pasa desapercibido, digamos, y puede haber ahí muchos más problemas que incluso las personas que son más expresivas, digamos, ¿no? Entonces, aquellos, ¿cuál sería el síntoma que me da la atención? Esos que no dan síntomas a veces, muchas veces. Bueno, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil implementó un consultorio de atención psicológica que funciona de lunes a sábado, desde las 9 horas hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué decide la Universidad Católica abrir al público, en este caso, la atención de psicología? Bueno, justamente empezó con la pandemia, como lo mencionabas, la Universidad Católica ofreció servicios de medicina, de diversas profesiones que conformamos los profesores, que los docentes que somos de aquí a la universidad, se vio a manera telefónica de forma gratuita durante la pandemia, ¿no? Y luego ahí se vio la posibilidad y la necesidad, sobre todo en la sociedad, de justamente espacios, sobre todo en psicología, que hay muchos menos servicios, digamos, de atención, que ni a bajo costo, menos aún gratuitos, digamos, pero que, y además que tengan acceso, digamos, no hay colas muy grandes, hay muy pocos profesionales en las instituciones de salud pública, digamos. ¿La atención, entonces, es gratuita? Sí, la atención es gratuita, ¿no? ¿Es abierto para todo el público? Para la comunidad externa, sí. Perfecto. ¿Qué tipo de patologías ustedes están atendiendo actualmente en nuestro consultorio psicológico? Realmente es abierto a todo tipo de patologías, atendemos niños, adolescentes y adultos, sí. Estamos ahí con practicantes y docentes, digamos, justamente coordinando los mejores tratamientos para las personas. ¿Cuáles son, en este caso, psicólogo, los trastornos de la salud mental que son más comunes actualmente en atención psicológica? Bueno, hay ciertas palabras en las cuales la gente enclova muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, depresión es una de ellas, ¿no? Sí. Que hay que diferenciar, como decía, ante un duelo. Lo normal es estar triste, eso no es depresión. Sin embargo, si eso se alarga, digamos, o causa mucho malestar, pues se recomienda, aunque sea normal, digamos, se puede acompañar, digamos, de tal manera que se pase ese proceso de forma mejor. Depresión, angustia, sí, es otra palabra también que, este tema de la modernidad, digamos, del apresuramiento, las leyes de la eficacia, la eficiencia, ¿no? De cada vez más, 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 más. El aparato productivo cada vez pide más tiempo de nosotros. El estrés. Que producen estrés, justamente, ¿no? Entonces, estas son palabras que engloban, digamos, en general el malestar de las personas, digamos, en estas palabras que, sin entrar, digamos, la sociedad no necesita por qué saber, no tienen por qué saberlo tampoco, digamos, qué sé yo. El DCM, el CID-10, en tanto en las enfermedades mentales, es una cuestión inmensa, digamos, algunos con utilidad, otros sin utilidad, digamos, la clasificación. Había algún chiste que decía, bueno, es el síndrome, es no tener ningún síndrome, digamos, bueno. Pero, digamos, lo que interesa a nosotros, sobre todo, para trabajar con las personas, es que expresen y nos comenten de qué manera viven eso que está, eso que les produce sufrimiento. En el caso de los niños, ¿qué origina que ellos quizás caigan en un estado de ansiedad o incluso también la depresión? Muchísimos factores, digamos. Bueno, ahora estamos viendo justamente un fenómeno un poco distinto, hay algunos trabajos de investigación, de tesis en pregrado, justamente, en la carrera de psicología clínica de la universidad, nuestra universidad. Alrededor de, justamente, los efectos que ha tenido la pandemia, justamente, más que la pandemia, también la pandemia, pero sobre todo el hacinamiento, digamos, el encerrar. El confinamiento. El confinamiento, es una palabra más precisa, ¿sí? Y, justamente, alrededor de cómo esto afectó, digamos, algunos niños que no fueron a la institución educativa porque estábamos en este confinamiento y cuando ya van en un momento tardío, después de dos, tres años, pues, les cuesta más, se les hace más dificultoso. O algunos que estuvieron un poco tiempo y tuvieron que irse y después regresar, también les ha costado, digamos, una serie de problemáticas que nos ha traído, digamos, las condiciones de la pandemia, digamos, no ya recientemente levantadas, pero con secuelas todavía, indudablemente, ¿no? Psicólogo, en un artículo publicado en el año 2020 a propósito de la pandemia por la revista ecuatoriana de Ciencia, Tecnología e Innovación a propósito de la atención psicológica que ofertó la Universidad Católica a través de nuestros docentes y también, pues, personas vinculadas a la psicología, se muestra que los síntomas más frecuentes actualmente es la depresión, la ansiedad y también síndromes como el burnoit y el cuidador. ¿Qué son estos últimos dos síntomas? ¿Y síndromes, doctor? Burnout tiene que ver, es una, digámoslo así, una problemática que surge con todas las personas que trabajamos con personas. O sea, este campo amplio que es de médicos, docentes, enfermeros, psicólogos también, por supuesto, psiquiatras, todas las personas en general que trabajamos con personas, incluso atención al público. Porque, independiendo de los grados que haya, inclusive en docentes se ha estudiado muchísimo, digamos, porque es una de las personas que más producen, o mejor dicho, que generan ausencias, digamos, por permisos de trabajo, por enfermedad, por malestares, por diversas, de diversas índoles, digamos, ¿no? Y de la misma, en la misma línea, podría decir yo, los índices en el cuerpo de personal médico, digamos, enfermeros también incluidos, como tú decías, que efectivamente presentan niveles de depresión, ansiedad y tasas de suicidio mucho más altas del promedio, digamos, ¿no? Bueno, hablemos entonces de la atención psicológica que nuestra Universidad Católica atiende a través de ustedes, el consultorio psicológico. ¿Cómo contactarlos? Quizás uno tiene que pedir cita anticipadamente o podemos venir directamente a atendernos con ustedes. O sea, a ver, los canales son varios, digamos, ¿no? Igual todos van a terminar en la página web que nosotros tenemos, justamente porque necesitamos o queremos, requerimos de unos ciertos datos para poder llevar una estadística y poder atender mejor a las personas. Pero también es posible ir de forma presencial, igual los vamos a justamente ayudarles a agendar, ¿sí? A hacer esta, a anotar esta información que solicitamos. No sé si puedo decir los teléfonos. Por supuesto, doctor, adelante. Sí, el teléfono que tiene habilitado el consultorio para atención vía WhatsApp o incluso también vía telefónica es 096-7297-600, ¿sí? Perfecto. ¿Ese es el celular? Sí, ese es el celular con conexión a WhatsApp. Y la página web, o sea, un mensaje automático en ese WhatsApp nos va a referir, digamos, a la página web que es www.capc.ucsg.edu.es. ¿Cap-E-C-A-P? No, no. Cap-C. C-A-P-C. Perfecto. C-A-P-C.ucsg.edu.es. Qué importante entonces que la comunidad conozca de que la atención es gratuita para todo el público de lunes a sábado, ¿verdad? De 9 a 5 de la tarde. Feriados, obviamente, no atienden ustedes. Feriados, no, sí. Perfecto. Justamente en esta página web que les mencionaba están los turnos disponibles en los cuales la gente puede seleccionar el que mejor le convenga para poder coordinar. Y si uno quizás por limitación física no puede venir a una consulta presencial, ¿habrá forma de atenderlo a través de una videollamada? No, no estamos habilitados para eso. Se necesita otra infraestructura, otra, otra, tal vez más adelante. Lo importante y lo interesante es que también nuestros estudiantes de psicología también se están vinculando a través de ustedes en las atenciones psicológicas. Cuéntenos al propósito del tema. Sí, bueno, este consultorio tiene una finalidad de dar este servicio a la comunidad y también un lugar de formación, digamos, para los practicantes de psicología clínica. Gracias, psicólogo, por darnos este dato importante para la sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, entonces, recalcamos, el consultorio psicológico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil atiende de lunes a sábados desde las 9 horas hasta las 5 de la tarde. Si están interesados, directamente comunicarse al 096-7297-600. Es un teléfono que deriva a una atención vía WhatsApp y ustedes pueden agendar su turno inmediatamente. Con esto agradecemos entonces al psicólogo Rodolfo Rojas, quien es director del consultorio psicológico de la UCSG. Con esto hacemos una...